Scott Rutley está a punto de demostrar que es capaz de hablar con su mente en vez de con su cuerpo. Durante 10 años los médicos pensaron que se encontraba en un estado vegetativo. Imaginar que estás jugando al tenis produce un patrón distintivo en la actividad cerebral que aparece en la pantalla como puntos rojos. Esto demuestra que Scott puede pensar de forma consciente. La pregunta de si siente dolor es crucial para el bienestar de pacientes como Scott y el escáner muestra que responde que no. Es enormemente significativo. Es la primera vez que le hemos preguntado a un paciente a través de un escáner algo que es relevante para su condición clínica. Sus padres estaban seguros de que a veces respondía con su pulgar o sus ojos, algo que fue desdeñado por los médicos. Los científicos afirman que los escáneres pueden ser utilizados para mejorar la calidad de vida de los pacientes, por ejemplo preguntándoles si están contentos con las horas en las que se les lava y alimenta o el entretenimiento que se les ofrece.